La vida y el triste final de Robert Stack. Robert Lanford Modini Stack, nacido en Los Ángeles el 13 de enero de 1919. Más conocido como Robert Stack, fue un actor estadounidense de teatro y cine. Conocido por las series de televisión Los Intocables, en 1959, y Misterios sin Resolver, entre 1987 y el año 2002, comenzó como jovencísimo galán secundario en una de las primeras películas de la hoy olvidada Dina Darbyn, El primer amor, First Love, de 1939, de Henry Coster. Y en un segundo pero jugoso plano detrás de James Stewart y Margaret Sullivan, en un drama antinazi que se ha convertido en un pequeño clásico del cine comprometido de la época, Tormenta Mortal o Mortal Storm, en 1940, del maestro Frank Borsage. En 1941, protagoniza un agradable western paródico de serie B, Aventureros en Dakota, de Alfred E. Green. Junto a la deliciosa actriz Anne Rutherford, y ya en 1942, le llega su primera oportunidad interpretando a un soldado en uno de los sketch más recordados de la historia del cine, en un título tan mítico como brillante, Ser o no ser. O la mejor parodia, Sátira del nazismo, junto al gran dictador, en 1940, de Charles Chaplin, del gran realizador alemán por entonces afincado en Hollywood, Ernst Lubitsch. Ese mismo año protagoniza El Escuadrón de las Águilas, de Arthur Lubin, película bélica casi inédita en Europa que cuenta la historia de varios pilotos estadounidenses enrolados en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, y también otro western de serie B, hasta que es llamado a filas. Así, su carrera profesional se interrumpe hasta 1948, año en el que se estrena un film propagandístico y de tono menor, pero narrado con el pulso característico de su director, Raúl Walsh, titulado El Escuadrón de la Muerte, donde Stark queda casi ensombrecido en pantalla por la interpretación, como siempre excelente, del inolvidable actor secundario Edmund O'Brien. La carrera del actor comienza a afianzarse, primero como actor principal de una serie de cintas de aventuras y westerns de serie B, donde su rostro comienza a hacerse familiar para el público de todas las edades. Se enmarcan aquí títulos como El Torero y la Dama, de 1951, The Bad Botticker, un título menor, pero no despreciable, de su infravalorado director. Mi hermano, el forajido, de 1951, de Elliot Nugent. Destacable western, donde trabaja junto a los ya consagrados Mickey Rooney y Robert Preston, y a la, por entonces prometedora, Wanda Hendricks, estrenándose en el papel de villano. Por último, la entrañable cinta de aventuras Guante de acero, de 1954, de William Castle, en compañía de la bella actriz Úrsula Cías. A la vez, Stag comienza a aparecer en algunos episodios de series de televisión, Lies Out, The 20th Century Fox Hour o Lux Video Theater, por ejemplo. A partir de 1954, su vida profesional da un giro y empieza a encadenar películas de mayor presupuesto y acogida comercial. The High and the Mighty, de 1954, de William S. A. Wellman. Sólido drama de catástrofes que se adelantó al famoso subgénero de los años 70, en un reparto que incluía a John Wayne, Claire Trevor, Lorraine Day o Robert Newton. El clásico de cine negro La Casa de Bambú, de Samuel Fuller, de 1955, donde realizó su mejor interpretación hasta ese momento, y en donde acompañaba, en la trama, a Cameron Mitchell, Robert Rian, un jovencísimo Brad Dexter o el ya por entonces veteranísimo Sesue Habakawa. La terrible Miss Dove, de 1955, de Henry Coster, elegante melodrama sureño en el que seducía a una inmensa Jennifer Jones. Y por último, el estimable western Una pistola al amanecer, film de 1956 del casi siempre magnífico Jacques Tourneau, junto a Virginia Mayo y Ruth Roman. A mediados de los 60 es invitado a los shows televisivos, de both Hope y Lucille Ball, pero ante la escasez de buenos papeles decide probar fortuna en el cine comercial europeo, por aquel entonces en su punto álgido, debido a las coproducciones, con películas como Los incorruptibles. En los años 70, Stack regresa a los Estados Unidos y concentra sus apariciones en la pequeña pantalla. De este momento destaca una serie de éxito, El nombre del juego, donde actúa en seis capítulos como estrella invitada, y la teleserie policiaca Most Wanted, de 1976, donde era el absoluto protagonista y de la que rodó solamente una temporada. Siguió trabajando en la televisión norteamericana desde entonces. Vacaciones en el mar en 1980. Strike Force en 1981. Hotel en 1984. La famosa miniserie George Washington, también de 1984. Mujeres de Hollywood en 1985. Se ha escrito un crimen en 1986. Falcon Cress en 1987. Y un largo etcétera. Con alguna incursión como secundario en películas de éxito, como El fin bélico, Más allá del valor, con Gene Hackman y Fred Ward. La comedia Joe contra el volcán. Remake libre del clásico de Kim Vidor, de 1932, Ave del paraíso. O el drama costumbrista Manford, de Lawrence Kasdan, de 1999. Además, es justo mencionar que pudo encarnar una vez más a su personaje fetiche, Elliot Ness, en un justo telefilm de 1991 que se estrenó en los cines de medio mundo. Lamentablemente, Robert Stack falleció a los 84 años de edad, el 14 de mayo de 2003, de un ataque al corazón. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Robert Stack. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.